Bajo el pretexto de un desalojo en contra de la señora Agustina Horta, más de 200 policías estatales y municipales irrumpieron violentamente en la colonia Mártires 18 de agosto, golpeando brutalmente a los vecinos que se opusieron al supuesto desalojo. Toda vez que no mostraron ninguna orden en su contra, denunció Guadalupe Orona Urias, dirigente antorchista en el estado de Hidalgo. Que porque era una situación legal que ya llevaba muchos años y precisamente por eso. No nos mostraron ninguna orden, la jueza actuario no mostró ninguna orden, nada más nos los dijo de palabra y procedieron a hacer el embarque. La gente estuvo aquí al pie del cañón, pero pues ni así. De hecho trajeron a las grúas para llevarse también las combis que también vinieron en apoyo. Vamos ahorita a ir a levantar la denuncia ante las instancias correspondientes. Orona Urias aseguró que dicho desalojo no tiene ninguna justificación legal, pues la señora Horta tiene más de 12 años con la posesión de dicho inmueble. Además es una colonia en proceso de regularización, es decir, nadie más que antorcha tiene documentación que acredita la propiedad de toda la colonia, pues la escrituración está en proceso en el Instituto de la Vivienda. ¡Ahí llegó el pedo! Agregó que el operativo desproporcionado para llevar a cabo el de una señora sola es una provocación y un mensaje a los vecinos y a los antorchistas que están reclamando cumplimiento a los acuerdos, afirmó la dirigente. El violento operativo culminó con 24 vecinos lesionados, quienes fueron atendidos en el sanatorio de Ortega de Pachuca. El día de mañana, a primera hora, miembros de la Dirección Nacional e integrantes del Comité Estatal Antorchista ofrecerán una conferencia de prensa en torno a lo acontecido en la colonia Mártires 18 de agosto, informó para Antorcha TV Elizabeth Pérez.